Mente militar, solo pienso en atacar, derribar al rival, soy el dueño del armado Las bocas cerradas y las manos apretadas, primo Trabajo duro todos los días como un chino Así hay que hacerlo pa' salir donde salimos No me pidan modales, venimos donde vinimos, puta Poco me preocupa lo que piensa el resto, estoy enfocado en mi proyecto Esto sin efectos especiales, lo hacemos desde que éramos chavales Aprendimos a hacerlo tirado en la calle Cristales rotos y ladrillos vistos, policías abusón y cordones con Jesucristo Se afronta el conflicto, se gane o se pierda La cabeza en las nubes y los pies en la mierda De arriba abajo, vamos muevelo perra, aquí tienes un hueso pa' que muerdas Ábreme la boca, yeah, yeah, ábreme la boca Ábreme la boca, yeah, ábreme la boca Ahora tragar es lo que toca